Habitantes del centro de Cuernavaca, Morelos, colocaron flores en la calle de Gutenberg, donde la mañana de este miércoles un sujeto disparó contra un grupo de comerciantes que se manifestaba y donde fallecieron dos personas y dos más resultaron lesionadas. Es un hecho lamentable totalmente, personas conocidas en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, amigos. Bueno, es muy triste lo que sucedió el día de ayer. Nosotros realmente estamos esperando reunirnos como sector empresarial para en función de eso tomar una posición como sector empresarial e industrial en el estado. Pues hay mucha inseguridad ya, ¿no? Porque ya no vienes con seguridad de que vas al centro, bajas con tus hijos. Pues imagínense, entres con tus hijos y se desata la balacera así, ya no tienes seguridad ni en salir a comprar cualquier cosa.